La verdad a nuestro Señor, uniendo al angélico coro la voz, hermoso, todo de pie. La verdad a nuestro Señor, uniendo al angélico coro la voz, hermoso, todo de pie. La verdad a nuestro Señor, uniendo al angélico coro la voz, hermoso, todo de pie. La verdad a nuestro Señor, uniendo al angélico coro la voz, hermoso, todo de pie. La verdad a nuestro Señor, uniendo al angélico coro la voz, hermoso, todo de pie. La verdad a nuestro Señor, uniendo al angélico coro la voz, hermoso. Amén.